Bueno David, empate a cero. Yo no sé esto qué significa hoy. Pues que nos ha costado. La verdad ha sido un partido complicado para nosotros. Sobre todo el primer tiempo no hemos estado nada bien porque, bueno, estaban muy juntitos y no hemos encontrado la forma. Incluso ellos en alguna transición han dejado a los dos allí descolgados y nos han creado algún peligro el primer tiempo. Y luego el segundo hemos estado un poquito mejor, hemos empujado al final, pero ya te digo, un partido complicado en el que no hemos estado cómodos. Desde mi punto de vista lo mejor de hoy ha sido que no hemos perdido y que hemos mantenido la portería a cero. Sí, eso sí. Lo que pasa es que ante equipos que se repliegan y se juntan tenemos que mejorar. Es un aspecto a mejorar. Nosotros en equipos que dejan espacio a la espalda creamos muchos problemas pero en ataque un poco posicional tenemos que mejorar. Hemos trabajado mucho pero tenemos que seguir trabajando. El Deportivo, desde mi punto de vista, ha demostrado hoy que si no es un equipo con la solidaridad, con la rigidez en los apoyos, en las ayudas, sobre todo en dejarse la piel sobre el terreno de juego, si no es ese equipo que hemos visto a lo largo de los últimos partidos, ¿se convierte en un equipo más? Sí, sí, sí. Nosotros lo sabíamos. Yo llevo toda la semana insistiendo en que eso es importantísimo, el trabajo del equipo, juntitos siempre. Pero bueno, también el rival juega y te deja gente descolgada, lanzaban y a partir de ahí nos costaba mucho volver. Yo no creo que haya sido por actitud ni nada de eso. Ha sido un partido que se ha atascado y ya te digo, a analizarlo y a seguir mejorando y creciendo. Nos ha incomodado demasiado el Club Deportivo Acero, ¿no? Sí, sí. Nosotros esperamos un partido así, esperamos un partido así, pero bueno, también esperábamos tener un poco más de soltura en ataque y hemos insistido en muchísima movilidad, ritmo de balón, pero bueno, nos ha costado un poquito. Estamos un poco atascados y ya te digo, ellos la verdad que han trabajado bien y bueno, ya te digo, a seguir entrenando. Ahora el miércoles tenemos otro partido completamente diferente y ya está. Y 100% confianza en todo el mundo y ya está. Y ahora aprovechar gente también, que seguramente hagamos algún cambio también para dar descanso, que solo hay dos días de descanso entre partido y partido y bueno, ya seguir. Un cambio obligado, porque si las cuentas no me fallan, Lolo ha cumplido hoy la quinta del ciclo. Sí, Lolo la quinta, ya venían unos partidos aguantando y bueno, para eso estamos todos entrenando a tope, para que si falla algún jugador, pues pueda entrar algún otro y bueno, y aparte yo creo que vamos a hacer algún cambio más para esa gente que está apretando y que está entrenando bien, pues también y los demás, los que vienen jugando más partidos, que descansen también el miércoles. ¿A ti también te ha dado la impresión, como a mí, de que al Deportivo hoy se le han escapado dos puntos? Sí, a mí sí, sobre todo al final que hemos empujado, pero ya te digo, no estoy contento. Ha sido un partido que se nos ha atascado y ni los jugadores están contentos tampoco, estamos todos un poquito, pues nos sabe a poco y bueno, a seguir. Igual es que el Acero nos ha desquiciado o nos ha desesperado. Sí, yo he notado cierto nerviosismo, como una obligación de ganar al Acero por ir en la posición que iba y sí que es verdad que hemos fallado cosas que normalmente no fallamos, ¿no? Pases, controles, finalizaciones, es un poquito agarrotado, ¿no? Yo creo que sí que nos han desesperado un poquito y por eso hay que tener tranquilidad. Pasado mañana para los oyentes, el miércoles, el Deportivo visita al Novelda. ¿Qué plan de trabajo? ¿Cómo se organiza una semana como esta? ¿Con un día de fiesta? ¿Un partido entre semana? ¿Pensando en el partido del próximo domingo cuando visitemos al que ahora mismo es líder, el Jove Español de San Vicente, ¿cómo os organizáis? ¿Qué vais a hacer? Bueno, en principio entrenamos mañana, o sea, entrenamos lunes y martes y más que nada pues para ir recuperando fuerzas, hacer poquita cosa, ir analizando un poquito, preparando el partido, recordando lo que ya habíamos preparado la semana del Novelda y luego a partir del miércoles descansaremos jueves, que también viene, si no son muchos días seguidos, a airear un poquito la cabeza y luego entre el viernes y el sábado preparar el Jove, que ahí sí que tendremos poco tiempo. Bueno, a Novelda a sacarnos la espina, ¿no? Sí, 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 vamos, nosotros esto no nos tiene por qué influir y seguir confiando 100% en todo lo que estamos haciendo y en cada uno de los jugadores. Mucha suerte, entrenador. Muchas gracias.